Sin ti mi amor, sin ti, no podré vivir jamás Y pensar que nunca más estarás junto a mí Sin ti mi amor, que me puede ya importar Si lo que me hace llorar, está lejos de aquí Sin ti, no hay clemencia en mi dolor La esperanza de mi amor, te la llevas al fin Sin ti, sin ti es inútil vivir Como inútil será el quererte olvidar Sin ti mi amor, sin ti, no podré vivir jamás Y pensar que nunca más estarás junto a mí Sin ti, que me puede ya importar Si lo que me hace llorar, está lejos de aquí Sin ti, sin ti mi amor, no hay clemencia en mi dolor La esperanza de mi amor, te la llevas al fin Sin ti, sin ti, es inútil vivir Y como inútil será el quererte olvidar Sin ti, sin ti, no podré vivir jamás Sin ti, no podré vivir jamás